Yo soy mi niña, yo no sé de mi vida Yo soy complicado, es un amor impeccado Es un tabú mi niña, es una tontería Yo soy complicado, es un amor impeccado Con mi niña, calma niña Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor DJ Zipiopem Dame, dame una noche, mami Solo contigo me siento así Me gusta tu cuerpo, baby, me enamoro Cuando me amas, no importa la hora Tu sentirás la flamma, vamos directo en la cama Exotica, c'è la merengua Todo pasará sin limita, oh Vengo, es una noche mortal, con ritmo caliente Todo eso es natural en mi mente Sueño tenerte, cuando te veo me pones ardiente Te voy a encontrar a toda la gente Voy a decir que eres solo mía Vamos a vivir en armonía Te convierto en mi poesía Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Yo sé que soy mi niña Y en ese de mi vida Yo soy complicado Es un amor y un pecado Es un tabú, mi niña Es un tabú, mi niña Es una tontería Yo soy complicado Es un amor y un pecado Con mi niña, cada día Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Ese amor, ese amor, cuando no lo espero Entre mi corazón, mi corazón, me da miedo el dolor Entre 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 mi corazón, me da miedo el dolor y 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 Când nu ești aproape Nebunesc, nebunesc Da, te iubesc Nebunesc, nebunesc Da, te iubesc Nebunesc Că te iubesc Să fie fortuna Tot nu-mi e frică pentru noi Hai, ia-mă, te-n mână Știi, totul e mai simplu-ndoi Doar tu cu mine să stăm Departe de nebuni Vizul nostru venit Parcă din alte lumi Vine din alte lumi Vine din alte lumi Mereu aproape Sufletul meu Mereu aproape Când dau de greu Când sunt cu tine Am curat să-i iube Uh, yeah, yeah Când nu ești aproape Nebunesc 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 Da, te iubesc Mereu aproape Sufletul meu Mereu aproape Mereu aproape Mereu aproape Când dau de greu Mereu aproape Când dau de greu Când sunt cu tine Când sunt cu tine Am curat să-i iube Uf, yeah, yeah Când nu ești aproape Nebunesc 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 Da, te iubesc Nebunesc Nebunesc Uf, da, te iubesc Nebunesc Când te iubesc Da, te iubesc Da, te iubesc Oh, yeah Da, te iubesc Da, te iubesc Da, te iubesc O, o, yeah O, o, yeah O, o, yeah O, o, yeah ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? La luz está en el mundo Mis lloros no me dejaron ver ¿Dónde está el amor? I lost everything I don't wanna close the door Maybe I'll come back home Cause I don't wanna be alone anymore I don't I don't anymore Música 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 Am aflat că-i mai rău fără tine N-au trecut nici măcar două zile Ce dor nebun mă face iar să te sun Sunt al tău dar nu-mi e teamă să spun că am emoții Iubire n-am fără un grau de emoții Emoții Música Ai fost acolo când te-am fărăt, mă-ai ridicat când am fărăt, mă-ai ridicat când am căzut Música Ai fărăt Am apătouăt, mă-am fărăt, mă-ai limitat când am fărăt, mă-ai competency Iubire n-am fără un gram de emoții, emoții Ai fost acolo când te-am vrut M-ai ridicat când am căzut No tengo cuvinte para decir ¿Qué es el semn tu para mí? Steve, you are live in session ¿Ai fuiste ahí cuando te ambrud? ¿No has olvidado cuando te ambrud? No tengo cuvinte para decir ¿Qué es el semn tu para mí? ¿Te amaste tú y yo? Primero me plimbamos Un día en día, felicit En brazos me stangean Si nici o grijă n-aveam Cu tine cântam Printre stele ¿Ai fuiste ahí cuando te ambrud? ¿Ai fuiste ahí cuando te ambrud? ¿Mai ridicat cuando te ambrud? ¿Mai ridicat cuando te ambrud? ¿No has olvidado cuando te ambrud? ¿Qué es el semn tu para mí? Emotiv 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 ¡Hey! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!